...de las funerarias, aquí en nuestra localidad, amigos del auditorio, ayer se dieron un tiro ahí por fuera del IMSE, hicieron un espectáculo ahí en plena vía pública. Hay una narración del audio original de la persona que está grabando, desconozco la verdad quién sea, pero dice que el motivo de la bronca, de la riña, por la que se llevó a cabo esa pelea, fue por un difunto, estaban peleando un difunto. Se le conoce a estos personajes, los empleados de las funerarias, como los sopilotes, y por lo regular ahí andan merodeando las instalaciones de, no solamente del IMSE, sino de todos los hospitales de por acá de nuestra localidad, precisamente para ofrecer sus servicios. Hay gente que sí se molesta mucho, está atravesando por una situación de dolor, por una situación complicada, como lo es perder a un ser querido, y de pronto te llega uno, te llega otro, con sus planes funerarios, planes de pago, etcétera, etcétera, y uno no tiene cabeza para estar en esa situación. Pero ellos ahí están, al final de cuentas es su chamba. El problema es cuando invaden un poco más allá de que si se quiere o no se requiere ese servicio. Pues el día de ayer, dos empleados, de distintas funerarias, yo no sé qué tanto quieran a su empresa donde trabajan, y que digan, no, pues es lo que me da para llevar la papa a mi casa, y la tengo que defender a capa y espada, pero como para llegar a los golpes, amigos del auditorio, no creo que sea tan así, la verdad se ha hecho de paso. Desconocemos cuál haya sido la causa, ayer buscamos el parte policíaco en seguridad pública, ahí sabe qué nos dijeron, no hay nada, no hay nada, porque al momento de que llegó la autoridad, prácticamente ya los ánimos estaban calmados, ya la situación había, estaba bajo control, y cuando dijeron, a ver, quién es el resto, no, 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 si somos amigos los dos, no, no, no pasa nada, así jugamos nosotros aquí afuera del IMSS, así nos gusta divertirnos, entonces no hay nada, dijeron los policíos, no, no hay nada, vámonos, el que sigue, pues vamos a atender otros casos, porque la ciudad está calientita, dijeron los elementos policíacos, y se retiraron del lugar. Le quiero presentar el video, le requiero también, amigos del auditorio, de muchísima discreción, si usted tiene jovencitos, tiene niños, para poder que los pueda asesorar de manera correcta, en este tipo de imágenes y vocabulario, hoy tenemos dos pleitos en este programa, yo no sé qué trae la gente, anda muy alterada, muy, muy alterada, y le voy a dejar el video, con el audio ambiental, para que escuche usted, cómo inició el pleito, y de qué manera llegaron a los golpes, y sobre todo también cómo concluyeron, aquí se lo presentamos, y después de esto, lo analizamos, con todos ustedes. ...social, al grado de lo que hemos llegado, cómo andará la economía de esta gente, que se están peleando por un muertito, la funeraria parece ser una, uno de las robles, y el otro, no identificado, pero andan revueltos, ahí les, quítense los carros, chavalos, hombre, aquí en el seguro social, están dando un tiro por un muerto, lo quieren las tres funerarias, o dos, creo, y esto es a final de, las cuentas terminaron, agarrándose chingadasos, por un muertito, ahí está, en el seguro social, por un muerto, vean lo que está pasando, en, a ese grado, míralo, míralo, siguen, van a terminar con consecuencias, muy tremendas, al parecer esta gente, peleándose por un muerto, por un muertito, ya están encintados los dos, fíjense nada más, hasta qué grado hemos llegado, hasta qué grado señores, por un muerto, en el seguro social, funeraria, no sé qué será, con la que no sé qué, pero la Robles parece, contra la San Martín, o algo así, no sé qué funería será, pero los dos, ya se dieron, bichis, así unos chingadasos, pero ahorita andan encintados, ya parece que ya se les aflojó el moco, ya se están calmando, se están calmando, uy, ya me atravesaron un camión, a ver, y sigue la mata dando, al parecer señores, ya se calmó el ánimo, ya se calmó, ya los calmaron, pero siguen tirándose todavía, se quieren golpear, parece ser todavía, quieren más todavía, ay tiro, ay tiro, y está bueno, aquí estamos, aquí seguimos, damos seguimiento, lama, 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 lamita, qué dices tú, quién será el bueno, y sigue, bola de patos pendejos, víjate nada más, cómo resuelven los pinches pedos, en lugar de platicarlos, y hay público señores, hay público, hay público, ya parece que se calmaron, vienen para media calle, ya no se va a hacer más, ya se hizo lo que se iba a hacer, ya la cagó, ya la cagó, ya se fueron, ya se, allá va el chapito, ya al parecer, ya, es tu, miren gente, en el seguro social, al grado, pues ahí está, según lo que se menciona, en el audio ambiental, amigos del auditorio, todo fue parte, de un pleito, entre personal, de dos funerarias, de por acá, de nuestra localidad, y el tema era, quién le iba a prestar, los servicios funerarios, a, a los familiares, de un difunto, le insisto, traté de encontrar, muchísima más información, dentro de la corporación policíaca, a la que no tuve acceso, porque simple y sencillamente, no hubo parte policíaca, ya cuando llegaron los elementos, pues no había absolutamente nada, pero a qué nivel hemos llegado, andarse peleando, quitándose el cinto, pegándose en la vía pública, y los carros ahí circulaban, pero, a vuelta de rueda, querían ver el show, querían ver el espectáculo, esto sucedió, aquí en Ciudad Obregón, amigos del auditorio, quizá a usted, le haya tocado vivir, le haya tocado, escuchar también, de cómo llegan, pues estas personas, o están por fuera de los hospitales, y ahí están perfectamente identificados, traen sus camisas, acorde a las empresas funerarias, donde laboran, donde chambean, y están viendo, o buscando clientes, para poder, prestar sus servicios, pero la forma, el desenlace, en el que estuvieron el día de ayer, pues creo que no es, para nada lo adecuado, y a lo mejor, ellos se agarraron a golpes, a trancasos, y llegó una tercera funeraria, y cerró el trato, por el tema que traían, ahí en discordia, quién sabe, qué es lo que haya pasado, lo que sí, es que, pues, si de por sí, la ciudad está calientita, está agresiva, está insegura, y todavía proyectando, este tipo de imágenes, amigos del auditorio, ahora sí que estamos dejando muchísimo, pero muchísimo que desear.